¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos, señoras, señores! El cero de esta tarde ha parado como el pistolero de Rancho del Parque de Botul. ¡Miren cómo el toro reta la distancia! ¡Bototeo ya está listo! ¡Preparado para al azar! ¡Van de la cimiento le pone ambiente y sabor! ¡Adelante! ¡Suelta, señores de caballos! ¡Y se pasa lo que tenga que pasar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay, ay, ay! ¡El pistolero! ¡Ahí se va al azar! ¡Bototeo ya está listo! ¡Aye, ay, al final! ¡Es un pedazo! ¡Ajúdalo como el pistolero! ¡Y parece que ya lo tiene lanzado! ¡A la distancia, Bebos! ¡Figúrate! ¡El parqueo de Rancho del Acante! ¡Saúl Jiménez de Sierra Campajal! ¿No tiene sentenciado ese parqueo? ¡Es Saúl Jiménez, sí, señor! ¡El parqueo de Rancho le gana el presente!